Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy, que es el momento donde nosotros tenemos la oportunidad de hablar de política a otro nivel con nuestro compañero Ramón Antigua Brito, como cada jueves, y darle la bienvenida, que es ya la parte final de este programa, pero no podemos nosotros dejar de interactuar con nuestro querido Ramón Antigua. Señor, saludo, bienvenido. Gracias, un poquito tarde, pero aquí llegamos. No, no es tarde, se nos va a dar la oportunidad el próximo juego, la próxima semana, de estirar más tiempo. Me lo debe en este espacio. Exactamente. Antigua, vamos a entrar en materia de inmediato, ayer nosotros hacíamos un comentario con respecto al diputado, que en este momento se encuentra en un cuartito, ¿verdad?, en un área del aeropuerto de Miami, porque fue detenido por la DEA de Estados Unidos. Y nosotros hacemos el comentario de que, por ejemplo, este es el país que más leyes tiene, pero también es el país donde menos se ponen práctica las leyes. Y este señor que fue candidato y fue diputado y es diputado actualmente por el Congreso... El quinto más votado a nivel nacional. Yo le decía a Inmanuel ayer y comentábamos nosotros, o sea, ¿cómo es posible, cómo es posible que este señor llegue a un partido X, se inscriba como candidato y el mismo partido no puede percibir ante qué figura estamos? Pero peor aún, después que está dentro de ese partido X, pues se inscriba ante la Junta para ser candidato, que yo suponía también que hay que pasar un filtro donde se confirma que usted tiene todas las condiciones y características para actuar por un puesto a ese nivel. Entonces, este es un asunto que debemos tratar nosotros con Antigua en su segmento mañana. Dos hechos importantes alrededor de este caso. Primero, que el presidente de la República, al primer cuestionamiento que le hacen respecto al apresamiento en Estados Unidos de este diputado, a pedido Gutiérrez, dice el presidente, el que la hizo que la paga y que cada cual sea responsable de sus actos. Importante. Un mensaje ahí. Importante. Y dos, anoche en una entrevista que le hacen un medio de comunicación nacional, dice que se apresta, que está realizando todas las diligencias necesarias para reformar la Constitución, en cuanto se refiere a la independencia del Ministerio Público, que sea constitucional, es independencia, y blindar, dice el presidente de la Junta Central Electoral, en el proceso de nombramiento, de selección de sus miembros. Importante. Y la otra parte es que no hay, mira, pero es el cumplimiento, el cumplimiento de la ley. Aquí hay dos leyes que tienen que ver, que debieron haber impactado desde el año 2017, justamente cuando este hombre comienza, o sea, termina de hacerse multimillonario, porque es entre el 14 y 17. Ironía de la vida, el 14 y 17 es que el preso dominicano en Colombia, César el Abusador, es cuando él hace su gran hazaña, cosa de la vida, ironía. Hoy veo en las redes que dicen que había una vinculación. Sí, la DEA confirmó que estaban vinculados. O sea, las informaciones que da, desde el principio se ha filtrado la información en las redes de que este es el resultado de la delación de César el Abusador en Colombia, previo al proceso de extradición que se le está llevando a cabo desde Estados Unidos. Que incluso, excúseme Ramón, la DEA confirmó que se debe a este caso y que puede que a futuro haya más extradiciones de dominicanos que pueden estar involucrados en esta red mafiosa. Se habla de unas 47 extradiciones que están solicitadas, de las cuales dicen que hay unas 12 ya en proceso de finalización, o sea, finalizando el proceso de tramitación. Pero el problema fundamental, este señor fue justamente en el 14-17, él fue candidato del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Pero él lo desmintió, el secretario general del PLB? No. Hay imágenes de él. Lo que usé es que él no, déjame decirte, él no fue candidato per se. ¿Precandidato? Sí, pero nunca llegó a la titularidad. Pero estuvo ligado al Partido de la Liberación Dominicana. Te repito, oye, ¿cuál es el lapso de tiempo, el periodo? 2014-2017. De donde lo imputa la misma DEA que fue que hizo una actividad ilícita. Tú ves, es entre el primer gobierno de Danilo Medina y el segundo gobierno de Danilo Medina. El 14 es el 12 y el 17 que es el 16, cuando se instauran esos gobiernos. Entonces, aquí, pero hay acciones que debieran, que uno se llama la atención y yo quisiera ver hoy, en la sesión de hoy, creo que hay sesión en el Congreso, la participación de mis diputados. Porque hizo fact, ese hombre debe ser, se le debe quitar la inmunidad parlamentaria hoy. Mi pregunta es la siguiente, Ramón, ahí. ¿Le vale la inmunidad parlamentaria en Estados Unidos? Pero aquí, por los cargos que pudiera tener, si no se la quitan, no se da. Pero recuerde que no hay precedente de que le hayan quitado la inmunidad parlamentaria a ningún legislador. ¿Tiene la oportunidad? Entonces, por eso digo, mis diputados. Pueden hacerlo. Yo quiero verlo. ¿Pueden hacer un concurso? Mis diputados. No, no, nuestro Congreso, se refiere a nuestros diputados. Pero me refiero a los nuestros, que es representante. Nuestros representantes. Entonces, es penoso que se estén presentando situaciones como esa. Él llega a Estados Unidos a sabiendas de que tenía un caso, como dicen allá, pero él llega con un pasaporte diplomático. Porque él es un legislador. Lo que sucede es que se siente tan seguro de la inmunidad y la impunidad en República Dominicana que se cree que puede vulnerar, inclusive, los territorios legales de otros países. Cuando usted hace su exposición antigua, yo me quedo mirándolo y he pensando en nuestros partidos políticos y pensando en nuestra Junta Central Electoral como institución, como organismo, rectora y supervisora de los procesos electorales que se hacen en este país. Eso es lo que a mí me... En el 2012, si mal no recuerdo, o en el 2016, a la sazón presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, denunció un proceso electoral, dijo, denunció no, dijo ante los medios de comunicación que habían registrado en la Junta Central Electoral 10 personas ligadas directamente al narcotráfico. Cuando le preguntaron y comenzó el asociación, no apareció. Los cinco diputados llegaron al Congreso, estuvieron en el Congreso el período constitucional. Pero ahí está la denuncia. La pregunta mía es que si usted va... ¿Qué acciones se toma? De tal partido X y se inscribe como candidato a diputado y saben... Yo suponía que se pasa por un filtro, que usted debe pasar por ese filtro y si no tiene ningún tipo de vinculación con nada ilícito, usted puede ser candidato. Entonces, si va y se determina que usted tiene cualquier vínculo, ¿verdad? Entonces, no debe pasar, no debe ser el candidato. O sea, el caso de Vito... Yo no sé si yo estoy muy ingenuo con mi planteamiento. No, lo que usted es el tema de la culturización de la impunidad de la República Dominicana, lo que sea. Ese hombre es multimillonario de la noche a la mañana en tres años en Santiago y todo el mundo lo conoce. Sí, exacto. Incluso, fíjese cómo... Pero, ¿por qué lo lleve el partido? ¿Por qué lo lleve el partido? Porque él se encargó, él lo dijo en una entrevista antes de todo esto, en el proceso electoral. Él dijo que el presidente, o sea, que el partido le solicitó que financiara la primera y segunda circuncrición de Santiago. Y él se encargó de financiar a todas, las dos. Antes de irnos, ¿la DNCD tuvo algo que ver? Porque le avisaron a Jaqueline. No, hombre... Dicen los medios. No, no. Eso fue inteligencia mexicana. No por el caso tuyo, pero lo que dicen es eso, respeten mis canas. ¿Cómo es que él va a ser candidato aquí un año siendo diputado y no lo vio? Lo que sucede es que Estados Unidos, para tranquilizarse, dice, gracias a la investigación del Ministerio Público y la DNCD, pero ¿y por qué lo agarraron aquí? Y al final... ¿Y por qué no lo agarraron aquí? ¿Por qué no lo agarraron aquí? Es una pena antigua que no podamos nosotros seguir compartiendo con ustedes. En el día de hoy, porque hay muchos temas interesantes, aparte de este que es tocar, pero ya tendremos la oportunidad. Así que agradecerle a usted que nos cedió un poquito de tiempo, de su tiempo, para compartir con nuestro queridísimo Monseñor Fausto Mejía Valle. Gracias, Antiguo, por estar con nosotros. Muy bueno. Lo que sí, Amelio, yo no puedo dejar de mencionar y es que el próximo sábado 22, me vamos a invitar a Antiguo para que vayamos a ver a cuarto día aquí en Caen Food Ring de Master Pollo Salida a Santo Domingo. Antiguo, te invito a compartir una copita Víctor, esa va a ser una buena actividad y no pueden dejar de faltar, pero tampoco puedo dejar de despedir el programa sin antes saludar y agradecer la sintonía de Domingo García y Doña Miriam Batista que están ahí en sintonía. Gracias por también sintonizarnos, llamarnos y saludarnos siempre también. Así es que gracias por estar ahí. Y de nuevo, las gracias también por la sintonía a Cecilia Cuello y a Adricel, que hoy hace su primera comunión también. Así está. Gracias, señor Antiguo. Señor, lo bendiga. Es que no puedo dejar de decirlo. Antiguo, nosotros, lucimos así siempre bien elegante, bien planchado. Gracias a que llevamos nuestra ropa aquí a la lavandería Duarte, de la calle La Cruz, que es esquina Salcedo, aquí en San Francisco de Macorís, con sus sucursales en Las Guaranas y en Villa Papi. Llegamos al final de este contacto. Le doy a agradecer, como siempre, la parte ejecutiva que nos brinda todo su apoyo para que este espacio pueda salir tal cual no lo proponemos. A la parte técnica, José Paulino, a Melvin, a Jen, el Máster Mister Ebre. Y a ustedes, gracias por su amable sintonía. La invitación para que no se pierda la recta misión de este espacio de 7 a 8.30 de la noche.